Así es, ahora estamos ya en la instancia final del campeonato de la Liga Oficial de Fútbol El Dorado. Tenemos que hablar de Bicop, nosotros hace un ratito nada más fuera de este micrófono hacíamos el balance de lo que son las diferentes ligas, los equipos que lo conforman, sabemos que cada vez esto va disminuyendo por falta de recursos, porque no es fácil sostenerse. Es muy difícil, es muy alto el costo de jugar un partido en primera división y tanto en las inferiores también, porque todo hay que sostener. Y apoyo oficial es poco, prácticamente cada club sustenta sus gastos con recursos propios y a nosotros nos cuesta mucho, uno porque no tenemos sede, tenemos que pedir siempre una cancha a la que está disponible y andamos un día, jugamos un partido en un lugar, otro en otro, gracias a la buena predisposición de la gente que nos brinda su espacio. Y bueno, tenemos que solicitar por nota, con tiempo y así seguimos participando. Pero lo que yo rescato de mi querido club deportivo Bicop es el elemento humano. Así como somos sufridos, también los muchachos juegan con el corazón, dan todo y nosotros apoyamos desde la comisión directiva. Aida, hace mucho tiempo se viene solicitando un terreno, un espacio, justamente para que por fin tengan ese gran sentido de pertenencia en un lugar y lo puedan disfrutar en su propia cancha. Sí, nosotros hace tres años que estamos luchando por un subsidio a nivel provincial. Primero cuando estaba el actual gobernador Pasalacua, de vicegobernador, hemos presentado la carpeta con todas las documentaciones, eso pasó ejercicio vencido, hubo cambio. Otra vez este año presentamos de vuelta la carpeta y estamos a la espera de que en algún momento nos digan bueno, vengan, vamos a conversar. Tenemos visto algunos terrenos y hasta tuvimos que mejorar el presupuesto porque ya pasó el costo y así. Estamos a la espera, ojalá que en algún momento nos llamen porque la carpeta está presentada. Los requisitos que nos pidieron en la vicegobernación también hemos cumplimentado uno por uno. Así que estamos a la espera, ojalá se nos dé y en algún momento el Deportivo Bicop, que tantos triunfos ya le dio a la Liga del Dorado, pueda tener su espacio propio. Estamos luchando para eso. ¿Qué es lo que está frenando? Y, qué sé yo, solamente faltaría que nos digan como a otros clubes, gente, vengan, está disponible o vemos cómo hacemos para el subsidio de la compra del terreno. O tal vez que alguien del Dorado, como en Monte Carlo, por ejemplo, donan, viste. Hay muchos, por ejemplo, el de la Unión de Monte Carlo, el me dijo a mí me han donado 16 hectáreas, uno 8 y el otro 7, otro propietario. Pero nosotros esperamos que algunos de los que puedan ayudar a un club donde se alberga muchos niños y jóvenes, nos ayude también. Pero esta es nuestra realidad. Bueno, Aguida, ¿cuántos años ya frente a Deportivo Bicop? Y este sería el tercer año. Ahora tenemos asamblea, se va a elegir nueva comisión directiva. Justamente vine de hacer la convocatoria, ahora sería el 16 de noviembre en la asamblea. Le invitamos a todo, que venga, que nos apoyen, que participen, que colaboren con nosotros. Ya que le dejamos el título de campeón provincial al Dorado, así que creo que el esfuerzo hicimos. El gran desempeño está, y es, por supuesto que es notorio para toda la provincia en sí, donde ha participado en diversos torneos y con grandes resultados. Esto es lo que motiva a los chicos a continuar, pero qué importante es que puedan tener este espacio tan anhelado. Eso, es lo más importante para nosotros eso. Tener un lugar donde ellos puedan correr, entrenarse, practicar y de a poquito ir haciendo el campo de juego como se debe. Nosotros somos trabajadores, luchadores. Si el costo, hoy en día en el Dorado hay solamente cuatro equipos creo que están participando, justamente por el costo elevado. Incluso clubes que tienen terreno, tienen cancha y todo, nos están animando. Nosotros, en realidad, los chicos tenían ganas de jugar y nosotros desde la comisión directiva dijimos, hagamos el esfuerzo para que esto no caiga. Y es lo que estamos haciendo. Yo estoy muy contenta con los resultados. El domingo que viene se juega en Mado. De paso también le agradezco al intendente de Mado que nos cede el espacio. De la cancha municipal jugamos las finales contra Huracán, el partido de ida. ¿Y luego? Y luego se definirá en la cancha de Huracán el partido de vuelta. Ya los lugares están. A sufrir, pero bueno, yo tengo fe. Así que creo que... Y lo importante es haber llegado a la final. ¿Cómo subsiste? Y trabajando mucho, haciendo rifas, pollo, todo lo que sea empanada, lo que nos toca hacer, hacemos para trabajar, para recaudar fondos y seguir adelante. Y también está la empresa Kenia que nos da un pequeño subsidio mensual, fijo, seguro. Así que le agradezco infinitamente a Julio Orianki, que siempre nos ayuda todos los meses. Desde que yo estoy en la comisión, está el aporte de parte de Kenia. Y también a la municipalidad del Dorado, que nos cede siempre el colectivo para el traslado. También Kenia, ¿viste? Kenia también, sí. La empresa también nos lleva y también la municipalidad del Dorado, ¿viste? El intendente siempre nos cede un colectivo para que se trasladen ya los chicos, las inferiores o la primera, de acuerdo a la necesidad. O si no, no podríamos ir a jugar a Irigoyen, a Oberá, Puerto Rico, todos esos lugares de esperanza. Donde nos toca jugar, nos vamos gracias a que tenemos el traslado. Y también después hay que llevar la monedita para pagar arbitraje, seguridad, la logística. ¿Cuánto es el monto, aproximadamente, de lo que es salir a jugar y tener que tener estos costos que demanda? No baja de 5.700, generalmente 5.700, 6.000 pesos. Y si vamos más lejos, un poco más. ¿Y participar de un torneo? Por ejemplo, el federal, sé que fuimos clasificados y está difícil, las ganas están, pero es muy costoso. ¿Cuántos más? Y aproximadamente creería que sale como 20.000 pesos cada partido y es un costo muy alto, salvo que aparezca Papá Noel y nos diga, bueno, muchachos sigan jugando, pero hasta este momento estamos con la ilusión, no está dado, todavía todo se puede hacer.